La misión es simple, aseguren más efectivo que el enemigo Me acertó un tirón para quem, ¿verdad? Caí en un óvulo de la tristeza Ese tío es otro contra el sitio Más que nos dan los tirón Vámonos y nos dan los tirón Todavía no Lanzando una aturdidora Ocho de los tirón al área, vigilen el cielo ¡Gracias, garganta! Ah, que gozo tirando para aquí, ¿sí? Ay, tomandoодos ¡Muy bien! Mano, esta pistola es algo que es demasiado Soldado enemigo acercándose ¿Cuál es que va? ¿Cuál es que va? ¿Que aquí? Objetivo AB, enemigo arriba ¿Aquí no tenemos esto? UAB, enemigo arriba ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que va? Caículo enemigo UAB, enemigo arriba ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pasa! ¡Fue solo salir de ahí! ¡Pasa! ¡Fue solo salir de ahí! ¡Pasa! ¡Fue solo salir de ahí! y 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 la venía de nuevo gente a la lindina la morreu no alto bicho y 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 atentos helicóptero de ataque enemigo en camino derríbenlo y aseguren el efectivo UAV enemigo arriba Movimiento y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!